Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Padward Y ya sabéis que hay unas frutas, ¿vale? Frutas poderosas, como yo las llamo, las Akuma de One Piece Que si le damos aquí, yo tengo ya varias, ¿vale? Fruta técnica de oscuridad, tiro de tóxico, bola eléctrica, rayo triple, aliento de fuego Y son como unas frutas, que son como los MT de Pokémon, ¿vale? Y hoy os traigo una guía con varios árboles frutales, donde las podéis ir a farmear Donde las podéis ir consiguiendo, para que consigáis los ataques más poderosos dentro de Padward Así que iré pegando unos saltitos, enseñándoles las ubicaciones, los árboles, las frutas son aleatorias Así que iremos viendo varias frutas, varios árboles y las localizaciones con las coordenadas Así que si os gustan este tipo de vídeos, dejad un like, comentad, compartid y sobre todo suscribiros al canal Para que siga trayendo vídeos de Padward Así que vamos al lío Vale gente, pues ya estamos en la primera localización Veis aquí las MT's, en este caso, una de hielo Una de fuego Y esa creo que es de tierra A ver, inventario Estas dos Pues mira Dispersión flamíguera Canalizador eléctrico Y raja hielo Tendremos aquí el primer árbol Y os enseño la localización Es justo aquí No está muy lejos del inicio Es en la parte esta montañosa Y aquí tenemos las coordenadas Vale, más o menos son las coordenadas Menos 15, menos 482 Que veis en el mapa, a la izquierda abajo Que lo marca, pero bueno Es aquí Ya tendríamos la primera El primer árbol Y vamos a por otro Vale gente Como estáis viendo en pantalla Ya estamos en otro árbol Y en este caso Me da disparo ocuoso Vale, también la he cogido esa Son diferentes Vale Dos de disparo ocuoso Y una de tierra Que es cañón rocoso Es otro árbol diferente Y aquí tenéis la localización 203 menos 451 Este es otro de los árboles Y vamos a ir a ver Otro árbol Vale gente Aquí os traigo otra localización En este caso Ametralladora de semillas Mina de semillas Y este es de hielo Raja hielo O algo así ponía A ver Raja hielo Ya tengo dos Ya habéis visto en un momentito Otro árbol Otra localización Y en este caso Lo tenemos aquí Al lado de esta grieta Vale Que tampoco está muy lejos Hay pokémons de Bueno Pals de fuego En esa zona En 336 Menos 42 Vale Está en esta zona Apuntarosla En el mapa Y vamos a por una más Y luego seguramente Que ya lo próximo Que os ponga Será un Un mapa Con algunas cositas A ver Que me están atacando Vamos para el siguiente lado Vale gente Aquí tenéis Otro de los árboles Vale Tornado de hierba Otro de tierra Pum A ver He tenido que ir a vaciarme antes Mira Tornado de hierba Tornado de arena Y Misil de hielo Vale Estos son algunos De los árboles Os voy a dejar Un mapa Ahora mismo En pantalla Porque hay varios Hay muchos más Vale Como estáis viendo Las estrellitas Ahora mismo En pantalla Está el mapa Con ciertas estrellas Vale Pues todas estas estrellitas Blancas Que hay marcadas Son árboles Con Con árboles frutales Si conocéis alguno más Dejádmelo En los comentarios Espero que os haya gustado El vídeo Os voy hablando Mientras van saliendo Imágenes del mapa Y recordad Que os podéis suscribir Al canal Para más vídeos De Palwork Cada vez que dejáis Un like Un comentario Me ayudáis muchísimo Y ya si compartís el vídeo Ya me ayudáis todavía más Así que nada gente Voy a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya ayudado bastante Para farmear Las Las frutas Y nada Esta por ejemplo Está bastante cerca De un TP Así que es muy fácil De ir a A farmear Y nada Lo dejo por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau Chau